Mucho tiempo en inglés ahora Ahora, entonces, si quieres podemos hablar un poco en español para terminar la charla, ¿no? Sí, sí, por favor Entonces, cuéntame, ¿tú trabajas como profesor en Torrejón? Sí, soy profesor de inglés. Al principio, cuando nos mudamos a España en 2015, trabajé con una academia aquí en Torrejón, que se llama Ebenen, y este es en tu mundo también. Eso era durante un año o por ahí. Y después, cuando nuestra primera hija nació, también aquí en España, cambié mi situación. Y era profesor de inglés a tiempo parcial para mí, en clases privadas, en varias empresas o en las casas de mis alumnos. Y a tiempo parcial, más o menos, padre. Padre que se llama Stay at Home Dad en Inglaterra y países. Pero no había mucho de Stay at Home, ni ver Netflix, ni nada de eso, ¿no? De hecho, era mi idea para cambiar la situación, porque si estás trabajando en tu idioma todos los días y en casa estás hablando en inglés, mi nivel de español no había mejorado. No, exacto, exacto. Después de la baja de maternidad de mi mujer, ella estaba trabajando a tiempo completo. Y yo, bueno, decidió, bueno, voy a cambiar la situación, soy con la niña y voy a buscar un profesor para dar clases online. Esa era la situación, más o menos durante dos o tres años o por ahí. Entonces, después, la segunda niña nació dos años y medio después y el circo repetido. Entonces, durante bastantes años esta era la situación. Entonces, sí, soy profesor de inglés, ahora más, estoy trabajando en empresas y cosas así. Y también, durante estos años, también he tenido una experiencia de los monólogos, monogolista. Ah, sí, sí pusiste eso en el email. The weirdest thing, I think, out of everything that all living in Spain for me, is what I like to call interacting with the public etiquette, right? Whereas other countries call them manners. Now, I know I'm saying this from an Englishman's point of view, right? And I know we've got a bit of a reputation for being a bit over-polite, you know, overdoing it with the sorries and all that. I would say, fair enough. But for me, there's a few, like, well-mannered basics in life, right? That you just don't really see in this country. You know, like, punctuality. Holding doors open for people who might want to walk through, you know. Waiters who smile. And drivers who've used their fucking indicators. Now, I don't know how many drivers we've got in, right? This might annoy you, but it's been fucking sending me over the edge, right, since the day I moved here. But I've recently come up with a bit of a theory, right, that it isn't their fault that the Spanish don't use their indicators. And the reason I think it's that is because they haven't named them properly, right? Now, in England, we call them indicators because you indicate to people where you're going, right? Might be right, might be left. Pretty basic stuff. Indicators. Here, though, they've called them intermitentes, right? From the word intermittent, which basically fucking means, I don't know, maybe. It's almost like their attitude towards using them is exactly the same as the noise they make. I can see, I can know, I can see, I can know. I can see, 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 I can see. Well, in Madrid, in La Latina, hay un teatro pequeño que se llama Teatro de las Aguas. Y ahí hay un espectáculo de, bueno, teatro y los melancos, stand-up comedy, en inglés. Sí, el público es de, bueno, de Estados Unidos, Inglaterra, todos los lados, ¿no? Pero la idea es especialmente para los extranjeros y porque en Londres antes, bueno, durante, no sé, durante dos o tres años en los bares del mundo de monocolistas también tenía experiencia en esto. No tenía ni idea que podía hacerlo en España, pero al final, al final sí. Y justo antes de la pandemia hice un espectáculo en España también. Era mi objetivo, era mi objetivo principal durante años. Imagínate si tengo un nivel para hacerlo en castellano. Y lo hice, lo hice en febrero de 2020. Chapo, chapo, porque, y bueno, intentaste hablar de, a ver, mi pregunta es, ¿hiciste el mismo, la misma cosa en español que en inglés o lo cambiaste? Porque el humor español no es el humor inglés. Sí, muy buena pregunta. No, de hecho no, porque el material que tenía en inglés, más o menos, era, es un poco las cosas culturales desde la punta de vista del extranjero. Por ejemplo, son, por ejemplo, los, los intermitentes, la gente un poco borde, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero para los españoles, eso no es divertido, ¿no? Porque es, 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 bueno, a veces es ofensivo. Este tío es, es una quejica, ¿no? Es, si no te gusta, vete a tu país, ¿no? Pero para el resto, tiene sentido, ¿no? Es, ah, sí, 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 entiendo, jajaja, eso pasa todos los días. Entonces, para mi set en castellano, intenté girar la situación, ¿no? Porque el, eh, el humor es súper distinto. Sí. Eh, eh, y, y, y una cosa que funcionó bien, la mayoría de mi set no, no funcionaba, ¿eh? It was, it was, it was, like, fatal, fatal. Eh, pero había, había dos o tres cositas que funcionó muy bien. Una era, eh, era de, what was it, what was it, okay, it was a carnet, how was it, una anécdota de, de carnet. Y no de carnet de conducir o de algo así, ¿no? Eh, eh, porque era la primera semana en España, eh, había un, había un toque en la puerta, eh, y ese tío de, tío de Amazon, o algo así. Y, y, y tenía una caja para mi mujer, y él dijo, dice, bueno, eh, pues, tal, 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 el nombre de mujer, pero tienes, eh, tienes, tienes carnet. Eh, en mi mundo, en mi cabeza, carnet es, 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 es carnet, ¿no? Es ternela, cerdo. Claro. Por el hizo, no sé qué. El animal. Claro, porque no hay, sí, I mean, es carnet, I suppose, pero dice carnet. ¿Tienes carnet? Ah, ¿el qué? Perdón. Eh, pero tu carnet, carnet, si, si quieres la caja, necesitas ver tu, tu carnet. Eh, y, de, de, de hecho, eh, eso es, eso es de verdad, eh, hace media hora antes, eh, 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 estuve en la, la carnetería y he comprado carnet. Bueno, eh, bueno, es un poco raro la pregunta, pero sí, ven, ven, tengo carnet en el, en el congelador, en la nevera, ¿no? Ven, ven, tengo, tengo cerdo, no sé qué, y él se ría mucho, y no, no, es carnet, 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 es la misma palabra. Esta anécdota, eso funciona, funciona muy bien, ¿no? Porque es, porque es más o menos la idea en, 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 en comedy, comedia, es, es, si tienes, eh, de actitud de, para rodearse a ti. Sí. Eh, es mejor, porque el chiste o, o los problemas que tienes no están de los demás, ¿no? Están de, de ti. Ah, mírame, mírame acento, mírame problemas con el idioma, es difícil vivir aquí con esto, no sé qué. Y esto, esto funcionó, funcionó muy bien. Sí. Eso, eso, sí. Claro, claro, es, es así el, el, el humor español. Y nada de, por ejemplo, el, el humor inglés de Inglaterra tiene que ver con el, el juego de palabras, ¿no? Sí. Una palabra que, como, otra palabra, eh, y normalmente con un toque de sexo, ¿no? Algo sexual o algo así. Sí. Pero aquí en España van fatal, fatal, eso es chiste. Sí, no, no es solo eso, eh, bueno, también me costaba, y también me costó, me costó mucho con, eh, you know, las cosas culturales, like, de, eh, a mí, por ejemplo, antes, ¿no? Del, 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 del programa Little Britain, ¿no? I mean, I mean, cuando estás hablando con, con alguien de, de, de tu, de tu tierra, y hay algo así, es súper cultural, de Fraggle Rock, de Eighteen, Night Ride, algo de, algo, ¿no? Eh, Grange Hill, no sé, si tú dices, Samo, Samo dice, no, a mí, yo entiendo qué, 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 qué quieres decir, ¿no? Eh, y, 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 es, 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 es igual en, en, en algún país, en, en todo el mundo, ¿no? Hay, 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 hay una historia de, de programas de televisión, de, de todo, de canciones, y, 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 cuando, cuando estoy con un grupo, eh, amigos, o familia, eh, es fácil perderme bastante rápido con esto, ¿no? Like, eh, también me pasa a mí, es, es, es que, si tú no lo sabes, todo el mundo está riéndose, y piensa, bueno, no me ha parecido gracioso, no, no lo he entendido, normalmente tiene que ver con la cultura, con la televisión de antes, los anuncios de antes, siempre es algo, ¿sabes? Eh, y, y, y tú, cuando yo escucho, por ejemplo, un, un cómico, aquí, en España, el 20% de los chistes no, no los entiendo, porque son de la cultura, y que lo, poco a poco voy cogiendo, ¿sabes? Es la idea, pero, muchas veces no, pero no, no importa, es que, no hemos nacido aquí, en España, así que, no vamos a saber cosas así. Sí, 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 y para mí, es, 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 la otra parte de, 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 de mi, de mi objetivo de esta conversación, ¿no? De, de, del tema de Influent, o de tema de, eh, 100% correcto todo el rato, ¿no? Es la, eh, no eres de este país, ¿no? estas piezas del puzzle que no están no te importan mucho es no como hay un libro de 100% de los hechos de las cosas de historia durante años y años, es imposible y relájate un poco, no pasa nada, si estás un poco liado en una situación bueno, vale, no entiendo también una cerveza y dame más confianza claro, claro, y cometer un error no es nada grave cometer un error, de hecho en mi opinión, es mucho mejor cometer errores y aprender de esos que no hablar, mucha gente no habla por no cometer un error y que no estamos aquí para hablar para hablar era mi situación para mí durante los no sé los primeros dos años estaba al lado de mi de mi mujer en su sombra más o menos claro es muy común sí, de hecho prefiero preferiría que cuando ella no estaba porque qué remedio qué remedio tengo que hablar que tengo que comunicar a la otra persona y claro con errores con errores pero más o menos tengo una frase en mi opinión es impresionante para estas situaciones lo importante es comunicarse si puedes dar el mensaje a alguien entonces tienes éxito ¿no? sí, sí, sí por eso hablamos por eso hablamos no hablamos para presumir de nuestro español no hablamos ¿sabes? hablamos para comunicarnos y nada más y si la persona en mi opinión si la persona no es lo suficientemente generosa para darte ese espacio es mejor no hablar con esa persona y hablar con otra persona ¿no? alguien más amable porque las hay en España ¿sabes? hay mucha gente súper amable y que te anima y cosas así entonces sí en tu opinión hay una diferencia aprender el español aquí en España que en México por ejemplo en tu experiencia en relación a la gente y tal o es que bueno solamente viví dos años en México pero tengo que decir que la gente me ayudaba muchísimo y tenía mucha paciencia pero aprendí una cosa en México que sigo con la misma idea que no deberíamos fiarnos mucho de lo que nos dice la gente sobre la gramática ¿vale? por ejemplo la gente ¿sabes? típica no sabe mucho de la gramática saben hablar a la perfección pero no saben por qué ni ¿sabes? entonces muchas veces en México yo recuerdo un día que le pregunté a mi amiga oye ¿cuál es la diferencia entre he comido y había comido? porque yo sabía que eran cosas muy distintas y ella déjame pensarlo pensarlo y le costaba le costaba encontrar la manera de explicarlo entonces me dijo la verdad es que no hay mucha diferencia no importa ¿vale? y yo pensé eso huele a huele a excusa porque tú no sabes explicarlo entonces muchas veces la gente me daba consejos y no eran consejos buenos ¿hay México más que aquí en España? no, no aquí también si tú si tú tienes una pregunta sobre la gramática tú puedes ir y hablar con tres personas y las tres personas te van a dar una opinión distinta entonces lo que en mi opinión es mucho mejor trabajar con un profesor ¿sabes? que haya hecho el trabajo que entienda la gramática que hablar con con toda la gente porque la gente no tú dices ¿por qué usamos el subjuntivo allí? y la gente dice ¿subjuntivo qué es eso? sí me pasa a mí un montón esto de subjuntivo porque es un mundo bastante difícil para la gente que el idioma nativo es inglés porque no existe ¿no? el subjuntivo más o menos no existe no se usa mucho pero sí este es difícil como tú dices la gente más o menos no sé por qué pero a mí no crees que es igual en nuestro país Gordon antes de ser profesor yo no tenía mucha idea de past perfect peor en Inglaterra peor no sabemos casi nada de la gramática ¿vale? aquí en España las generaciones de antes han tenido mejor formación en 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 la gramática saben los nombres por lo menos más en la gramática que sí pero pero lo que lo que no en Inglaterra hablamos muy bien simplemente no sabemos ni por qué pero sabemos cómo y cuándo ¿no? sí la respuesta la mayoría de las veces es bueno es por eso no sé por qué pero hablamos así porque sí pero por eso yo digo la pregunta ¿por qué? no es una buena pregunta si tú quieres aprender el idioma mejor no no ir preguntando por qué por qué dos preguntas muy útiles ¿cómo? ¿cómo se hace? ¿y cuándo se hace? con esas dos preguntas sí aprendemos mucho pero el por qué vas a tener mucha ¿por qué? no sé qué no sé cuánto una inventa ¿no? lo inventan estoy de acuerdo estoy de acuerdo completamente porque a veces yo tengo muchos alumnos bueno mis alumnos son adultos y hay unos alumnos míos tienen una idea del idioma es como álgebra álgebra ¿no? es como matemáticas es como un formulario porque esta palabra es como traducción es como intentan traducir la frase exactamente pero no va bien no funciona bien en esta cosa bueno casi pero no es como happy weekend buen fin instead of have a good weekend sí sí ok felices o good weekend es muy es muy común en un whatsapp o en un mensaje claro claro pero como tú dices no es así para mí es como es como aprender una canción ¿no? si nos costamos una canción la idea no es leer todas las letras en un papel y leer un montón de veces para aprender las letras es más o menos poco a poco es en la cabeza escuchando porque suena bien eso suena bien vale vale y de hecho de repente sabes la canción ¿no? pero es un proceso es un proceso largo es un proceso lo importante es un proceso continuo creo que no hay no hay no hay no no hay portero no hay goal al final simplemente simplemente bueno vas mejorando poco a poco y lo importante es la mentalidad la confianza que tienes y sí sí errores están bien y sigue sigue porque al principio en Londres las clases de español fatal 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 no entendía casi nada la raíz del idioma porque el verbo ir ir porque es voy con v pero voy no no es voy con v y vamos porque cambia porque en inglés los verbos no cambian I play you play we play they play más o menos es lo mismo yo me costaba un montón y yo me acuerdo una noche digo a mi mujer voy a quitar las clases españolas es súper difícil no 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 quitar la clase claro estás en esta fase al principio es brutal pero poco a poco sigue escuchar cosas leer leer palabras en voz alta algo así para para mejorarte hay unos trucos y bueno no tenemos mucho tiempo pero la otra cosa que me ayudaba mucho era leer las letras porque la cosa más fácil en castellano en mi opinión es la pronunciación porque 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 las letras como están en la página hablan you know it's like euro e-u-ro euro es fonético es fonético eso es esa es la palabra en urbanización a veces es una trabalengua pero al final la palabra la palabra es así eso es lo más lo más fácil lo más un poco más difícil en mi opinión verbos verbos pasados o contigo todo así pero poco a poco no es no hay prisa no hay prisa no 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 y hay que seguir como dices hay que seguir hay que seguir porque al final se puede hacer mira lo que has hecho tú venir a España a vivir a trabajar a a buscar una pareja sabes hay hay un montón de posibilidades Richard vale hemos hablado bueno 50 minutos algo así muchísimas gracias Richard we'll just finish we'll round off in English very much thank you for reaching out to me and thank you you know thank you for being that man who came to me in the street you still talked about to this day by my suegros yeah well that's that's amazing I'm glad I'm glad it made an impact and yeah thanks very much for the opportunity to come on and to speak to you it's been it's been great fun and super yeah it's been good and I'm sure that you you know you'll give lots of people you know hope and inspiration to know that that it's possible and you know if really the point is just stick at it just stick at it it's not life-threatening it's not life-threatening it's supposed to be fun apparently you know it's supposed to be fun so just have some fun with it and yeah and you get there Richard lovely well the best of um éxito for your future here in in Spain and I hope everything goes wonderfully well for you okay brilliant thanks very much bueno hasta luego chicos adiós adiós adiós